Bueno, le voy a contestar a un muchacho mexicano. Creo que esto le puede servir a mucha gente. Amigo, no se puede estar todo el tiempo o pasar la vida llorando por los errores cometidos, por lo que aconteció en tu vida. Yo suelo todos los días hablar, entre 15 y 40 personas me hacen una pregunta gratis o simplemente me agregan por WhatsApp, me saludan, un poco de todo. Hablo con mucha gente, interactúo de muchas maneras con la gente. Y me doy cuenta que todos los días uno de los denominadores común que tienen las personas, o sea, las cosas en común que tienen las personas es que están todos arrepentidos o hay todo el tiempo una remembranza, un volver con la mente al pasado. A otra vez volver a ver la historia donde tu ex te traicionó, donde tu ex te dejó, donde, no sé, quizá cometiste un error y ese error llevó a la ruptura en la pareja. O sea, lo que pasó, pasó. Ya no puede cambiarse. Comprendo que cuando suceden sufrimientos, rupturas de pareja, situaciones donde uno se siente desamparado y se siente triste, es válida esa tristeza sentirla por un tiempo, pero uno no puede quedar atrapado pensando en el pasado. Si no, las personas entran en un estado de melancolía en donde viven recordando situaciones del pasado y se les escapa la vida en el tiempo presente. Yo también entiendo, ¿no? Que si supongamos, como es tu caso, amigo, que justamente esto te lo digo para ti, que te dejó tu esposa, ¿no? Y yo no pretendo que tú, un día después de que te dejó tu esposa, sigas tu vida como si no hubiera pasado nada, porque eso es imposible. Es más, yo diría que tendrías un problema grave, un desorden grave en la personalidad, en tus emociones, y tú en un día podés elaborar un duelo. Sería imposible. O sea, algo no estaría bien en ti. O sea, yo comprendo que hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de tristeza, hay un tiempo de lamentación, hasta que llega la aceptación y uno aprende a estar en paz. Pero si uno no encuentra esa paz, no encuentra esa armonía, luego de un tiempo, hay que observar si realmente no has quedado atrapado en una situación de tristeza constante, de constante recordación del pasado, de constante evocación de melancolía. Y la melancolía es muy peligrosa, porque la melancolía hace que la mente vuele, como expliqué antes, al pasado, que la persona pierda el sentido de la vida, el deseo de vivir, las ganas, la energía está puesta en el pasado, no en el presente. Y el único tiempo que existe es el tiempo presente, es este, donde tú ahora ves este video. Que, por supuesto, ya ahora pasa a ser pasado y ya no existe más esto. Pero es este el único tiempo que existe y es el único tiempo en el cual podemos trabajar. No es que no se pueda hacer trabajos para sanar situaciones desgraciadas o de dolor o de falta de sanación de un árbol genealógico de una familia. Se puede hacer, lo que pasa es que siempre uno trabaja sobre el tiempo presente. Ay, perdón, me entró algo en el ojo. Siempre uno trabaja sobre el tiempo presente. Y el pasado en sí no existe. Existe un recuerdo, una película que uno tiene en la mente, una movie, una historia, un cuento en la mente de uno, y uno evoca, si evoca todo el tiempo esa película y no puede despegarse de esa película y no vive el tiempo presente, uno queda atrapado en ver siempre la misma película donde hay sufrimiento, donde todo termina mal. Hay una evocación constante del pasado. Le pido disculpas si estoy un poco reiterativo, porque intento explicarlo de la manera más sencilla posible y siento que no es una cosa fácil de hacer. Después de que este video salga, seguramente alguna persona no entenderá algo, me repreguntará algo o mañana me dirá algo sobre este video o se quedará con dudas y quizá no me pregunte nada. Entonces trato de explicarlo o a veces ser reiterativo para que se pueda entender de una manera toda muy sencilla. El pasado no existe, es una película que está grabada en la mente. Y según como uno vea la película, uno va a ser feliz en el tiempo presente o va a poner la energía de la manera adecuada en el tiempo presente o va a poner la energía de una manera inadecuada si ve la película de una forma tóxica, si no hace un aprendizaje, si no sana, si no perdona, si no libera, si no se libera. Va a ver la película de una manera dolorosa y no va a poder, digamos, salir adelante en el tiempo presente. Ahora, si uno ve la historia de uno, el pasado de uno, ¿no? Que está en la mente, que es un recuerdo, que es una película, que es un libro, como si estuviera escrito un libro y uno lo relee, lo ve de manera positiva y uno hace un aprendizaje de todo eso. Y como dije antes, se libera, libera al otro, está en paz. Y se da cuenta que, bueno, hay cosas que ya ocurrieron que no, no pueden volver atrás y que uno comete errores y que uno, bueno, es responsable, pero no es culpable y que las personas hicieron lo que pudieron en el pasado y que a veces salió bien, a veces no salió bien, nadie es culpable. Y tú estás en paz, tú tienes empatía hacia los demás, por más que te hayan lastimado, por más que hayan cometido errores, si es que tú esperas empatía para ti mismo. Entonces, uno ahí tiene la energía correcta. Uno tiene la energía correcta. Esto no es una cuestión psicológica nada más, ni emocional, esto es una cuestión energética. Esto es una cuestión energética. No es solo algo psicológico, ni es solo tampoco energético. Porque de poco le sirve a la persona estar estabilizada energéticamente, con una limpieza, si no ve el pasado de la manera correcta y cada recuerdo del pasado le trae dolor y ese dolor alimenta el odio o alimenta el deseo de venganza y la persona queda atrapada en ese deseo de venganza, inmediatamente desestabiliza su energía y la persona se encuentra desestabilizada energéticamente, emocionalmente, en el plano mental. Entonces, es muy importante trabajar en todos los niveles. En todos los niveles. Hay mucha gente que, justo ahora me viene a la mente algo, hay mucha gente que cree que por reinterpretar su pasado de una manera equivocada muchas veces, cree que le han hecho un trabajo de magia negra o alguna maldición pesa sobre él o no va a ser merecedor de cosas buenas en el futuro, en el presente, porque en el pasado todo ha salido mal. Y justamente esas programaciones que las personas tienen es lo que no permite justamente que avancen. Porque hoy me habló una persona y me dijo, Rodrigo, me va mal. Y esto, por supuesto que lo escucho todos los días. En la economía, en el amor, en la salud, no me siento bien, estoy siempre nervioso, estoy siempre ansioso, toda mi vida me funcionó mal. Entonces la persona, cuando lee ese pasado, cuando piensa, cuando ve la historia de su vida, en su mente y la recuerda, bueno, llega a la conclusión equivocada por no hacer el aprendizaje adecuado, por no tener la visión correcta, por no estar armonizado, llega a la conclusión equivocada de que la persona tiene un trabajo o tiene algún tipo de maldición o tiene algo, una maldición que ha pasado de padres a hijos a lo largo de la familia. Y a veces no es así. No todo lo que acontece en la vida depende de uno. Una buena parte sí, pero hay millones de variables que uno no puede controlar. Por más que haya brujos que digan que sí se pueden controlar todas esas variables, hay millones de variables. Es imposible controlarlas. Uno tiene que fluir de la forma más inteligente, con la energía correcta, tiene que fluir con el universo, con el cosmos, con el Tao, y el resultado siempre va a ser el más óptimo posible. Pero si uno no fluye, digamos, con el universo, estas son cosas que no son fáciles de explicar. Uno tiende a creer que el universo está contra uno. Está tentando contra uno y hay un ser superior que quiere hacerle sufrir a uno o hay un mal karma o hay un mal destino y que nunca se va a merecer la felicidad, que nunca va a ocurrir algo bueno. Y justamente eso viene por la visión equivocada del pasado, por no intentar aprender del pasado, porque para algo uno tiene en la mente grabada la historia del pasado. Algunos podrán decir, bueno, es como estudiar la historia en la escuela, en el colegio. ¿Para qué se estudia la historia? Para no volver a repetir los errores del pasado. Bueno, acá se podría aplicar lo mismo. Uno tiene que estudiar su propia historia no solo para no cometer errores, sino para hacer un aprendizaje karmático, un aprendizaje de vida. Si no, uno va a renacer mil veces en esta vida, en este planeta, dentro de 100 años, dentro de 200, en otros mundos, para hacer un aprendizaje inconcluso. Uno va a seguir encontrándose contra el mismo tropiezo, contra la misma piedra y va a seguir tropezándose. Entonces, yo no me acuerdo que me preguntan en la escuela ¿para qué se estudia la historia de la humanidad para no volver a cometer los mismos errores? Fíjense que esto que parece muy simple no es tan fácil. ¿Por qué? Porque creo que tenemos en la historia humana debe haber más o menos, creo que estaba calculado como 4.000 guerras a lo largo de la historia humana. 4.000 guerras. Entonces, imagínense que al parecer como especie no terminamos de aprender y todo el tiempo hay guerras. Todo el tiempo hay una, dos, tres guerras que quizá, como no están cerca nuestro, como quizá acontecen en África, en Medio Oriente, en algún punto lejano de Asia, uno siente que en realidad eso no está pasando, que uno lo puede ver por la televisión, pero eso pasa. En este momento, mientras yo hablo, hay alguien que se está matando con un rifle de asalto del otro lado del mundo. O sea, hay lecciones que como especie no las aprendemos, hay lecciones dentro de una familia que la familia a veces no aprende y si las aprende y si las aprende se sana todo el árbol familiar y hay aprendizajes personales que uno no los aprende y otros sí, y otros sí, pero digamos que es una visión bastante positiva la mía, porque yo siento que todos caminamos hacia una evolución, hacia algún tipo de iluminación, no quiero poner palabras místicas para no para no complicarlo, no, porque cada uno tiene su creencia espiritual y su religión y está muy bien, pero hay una evolución en el ser humano, aunque cuesta, aunque a veces uno no lo ve, ya si a nivel individual uno hace un aprendizaje y reduce el nivel de violencia, no jode a los demás, abandona los pensamientos de venganza, uno, digamos, esa pequeña energía como un grano de arena en una playa beneficia a toda la humanidad, o sea, hay un avance muy lento pero lo hay, aunque a veces pareciera que no, y parece que no porque no hay una lectura correcta de nuestra historia.